Que es que aquí Ciudadanos día a día se está quitando la careta. Nosotros en anterior legislatura pasada lo veníamos diciendo, yo inclusive lo he dicho en esta mesa, Ciudadanos es capaz de negociar los presupuestos con el Partido Popular, pero luego no hace ser responsables de los presupuestos con el Partido Popular. Esto ha pasado durante toda la legislatura. Es más, cuando algún punto en concreto ha sobresalido un poco, inclusive antes de estar publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, se ha dedicado a poner carteles por el metro diciendo, libro gratis. Dice, oiga, que libro gratis para este curso no es, que es para el siguiente. Y esto además lo hace el gobierno. Pero aquí hay una cosa que hay que entender, fíjate lo que tengo que decir yo, desde luego no estoy de acuerdo con el lenguaje de Manastel, pero hay otra cosa que hay que entender. Primero, el Partido Popular aglutina, coincido, el voto de derecha, lo mismo que el PSOE aglutina el voto de izquierda, y tienen los números que tienen. Primero, Vox y el Partido Popular han hecho un esfuerzo numérico para situar de presidente de la Asamblea a alguien que por derecho lo hubiera tocado el Partido Popular. Sí, claro. ¿No? Ese es el esfuerzo que ya ha hecho tanto Vox como el Partido Popular, sino de que el señor Trinidad iba a ser presidente de la Asamblea de Madrid. Luego, oiga, el siguiente paso, que es con la configuración de un gobierno, la configuración de un presidente de la comunidad, parece lógico que haya que hablar con las tres fuerzas que tienen que votar eso. Y ahí, es verdad que el Partido Popular ha hecho su trabajo, lo reconozco, pero hay una parte que, oiga, usted quítese la careta de una vez, porque usted quiere los votos de Vox para que usted sea vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo no se quiere sentar con Vox. Eso lo tenemos claro. Sí, está claro.